De Manuel Paíno y su novela Los bandidos de Río Frío, hoy leemos el capítulo Mariana y su hijo. La historia se desarrolla en México de principios del siglo XIX. El militar Juan Robreño es hijo de don Remilgio, administrador de la hacienda de don Diego, conde de Saust. Juan y la hija del conde, Mariana, se enamoran y conciben un hijo. Y ahora damos comienzo al capítulo Mariana y su hijo. Espero que sea de tu agrado. Mariana y su hijo Por Manuel Paíno El palacio feudal de la calle Don Juan Manuel, desde que se construyó con sus paredes pesadas y gruesas como las de un castillo, sus ventanas interiores con rejas de hierro y sus recámaras espaciosas y oscuras, Era triste y severo como la mayor parte de los edificios que, bajo un plan morisco, se construyeron en México por los ricos descendientes de los conquistadores. Pero el tiempo y quizá el modo de vivir de la noble familia que lo habitaba y los pesares secretos que pesaban sobre ella, contribuyeron a darle todavía un tinte más siniestro y sombrío. Los grifos y los horrendos mascarones que se asomaban al pie de las almenas en la ancha cornisa de la azotea continuaron arrojando cada año con desesperante monotonía por sus bocas abiertas torrentes de agua que en la estación de las lluvias inundaban el patio. Continuaron mirando con una especie de enojo, con sus redondas pupilas de piedra y las pocas personas que se aventuraban a penetrar en el San Juan y subir las altísimas escaleras. El viento, rudo y frío, invadía cada diciembre los corredores y pasadizos solitarios y hacía crujir y se llevaba astillas de los ya viejos bastidores. El polvo amarillento y sofocante que en la estación del calor venía de los suburbios sucios y abandonados de la ciudad reposaba y formaba capas en los ricos jarrones de porcelana y en los dorados tibores de Japón sin que una mano cuidadosa se atreviese a limpiar ni a reparar las averías y daños ocasionados por el tiempo. Parecía que siglos enteros habían transcurrido que los habitantes se habían quedado dormidos durante muchos años en sus recámaras y el sol mismo tan espléndido y radiante México la mayor parte del año no era bastante para calentar y desterrar el frío de esa señoral mansión. ¿Por qué pasaban así las cosas? Vamos a explicarlo. El conde, entre sus excentridades que cambiaban de giro en cada momento había ordenado que cuando él estuviese ausente nada de la casa se cambiase de lugar ni se tocase ni se hiciera aseo ninguno en los corredores y habitaciones reservadas para la familia. Y como en el tiempo corrido había venido tres o cuatro veces y regresado a las haciendas pasando en México corto tiempo nadie se había atrevido a desobedecerlo. Por otra parte faltaba Tules que había sido una especie de maga cuidadosa y solícita pues todo lo que estaba a su cargo relucía por la limpieza, orden y propiedad y hacía resaltar las curiosidades y objetos de arte que formaban como el complemento de la grandeza de la antigua casa solariega que recibió durante años los más exquisitos objetos de China de España y de Flandes. ¿Y Agustina? No era en realidad el ama de la casa la que dominaba al conde tenía la caja de cedro con el dinero y disponía su voluntad de cuanto había en ella. ¿Verdad? Era esto pero la pobre ama de casa grande que parecía muy feliz y envidiada de los criados de los condes de Valle Alegre y de los marqueses del Valle tenía más bien una existencia moral que prolongaba valientemente con una rara energía que no una existencia material y física. El polvo el desaniño el abandono completo de lo que existía en el palacio de don Juan Manuel estaba de acuerdo con sus tristes ideas más tristes aún que los acontecimientos que siguieron a la fatal aventura del chapitel de Santa Catarina que dejamos pendiente y que tenemos necesidad de recordar y reanudar aquí. Tan pronto como descendió Juan Robreño de la vacilante escalera del sereno llevando envuelto en su capote militar el fruto de su amor se dirigió a la casa de su tía y lo confió a su cuidado haciéndole cuantas recomendaciones puede hacer un padre por su hijo y un hijo de una mujer adorada que quedaba realmente sin el amparo de sus padres por las raras circunstancias en que le había tocado venir a este mundo. Advertidas Mariana y Agustina sobreponiéndose al miedo que tenían al conde no omitieron nada para proporcionar al recién nacido cuantas comodidades puedan imaginarse. Excelente nodriza pañales muy finos cómoda habitación en el campo dinero para todo esto sin tasa ni economía. Secundarias la madre y la ama de llaves por la buena tía de Juan Robreño disfrutaron algunos meses de una dicha que Mariana comparaba a la que disfrutaría en la gloria. En una corta ausencia del conde Mariana acompañada de Agustina se aventuró a hacer una excursión hasta la casa de campo. Entró temblando presa de una emoción tal que era necesario que Agustina la levantase y le ayudase a pasar el umbral de la sencilla y modesta casa de la tía. Le pareció de pronto la peregrinación a un santuario donde la madre inocente iba a ver por primera vez al hijo de sus entrañas a contemplar en esa animada y débil miniatura como en un espejo sus propios ojos su propia boca todas sus facciones lo mismo que todas las facciones del amante porque debía parecerse a los dos y por qué no se habían amado no mentira se habían idolatrado y en las verdes y solitarias sabanas de la hacienda acaso inocentemente sin pretenderlo aún sin preverlo en un supremo y ardiente beso no había conocido los misterios y los éxtasis del primer amor pero al dar un paso a más un negro pensamiento vino a su mente como esos siniestros murciélagos que atraviesan repentinamente la mesa de un festín a la hora del crepúsculo no no era la esposa respetada ni la madre legítima la que iba a visitar a su hijo y cerciorarse de que el aire sano de los campos daba color a sus mejillas y fuerza y desarrollo a sus pequeños y débiles miembros sino la hija criminal y culpable que presa de la sozora y del remordimiento iba a excusar a mirar solo por un instante a un ser condenado tal vez como ella a la eterna desgracia y a lo propio mariana asustada como si hubiese venido a su padre y avergonzada porque en ese momento reconocía la gravedad de su falta retrocedió queriendo regresar por donde había venido pero agustina la detuvo ánimo ánimo señora condesa ánimo un poco de valor y entremos como es posible que nos volvamos después de correr el peligro de ser descubiertas por el conde sin que esa criatura inocente sea conocida y arrullada siquiera una vez más en el seno de la madre que le dio el ser en verdad agustina tienes razón debo avergonzarme de haber sido débil pero no supe lo que hice lo sé en este momento quería tanto a juan lo quiero tanto todavía que nada podría negarle entremos y en efecto animada y ligera penetró en el salón buscando únicamente con los ojos la cuna la cama el lugar la persona que podría tener a su hijo la excelente señora que tenía aviso de la visita se presentó muy aseada y vestida haciendo las debidas reverencias y cumplimientos a la hija del amo y señor a quien su hermano servía hacía tantos años pero Mariana no vio los muebles ni las criadas que salieron presurosas a ordenar las sillas para que se sentase ni la persona que la recibía y la saludaba nada sus ojos errantes buscaban una sola cosa ¿dónde está? ¿dónde está? y presa de la emoción se dejó caer en un sillón que oportunamente le había presentado una sirvienta ya lo verá usted y pronto contestó dulcemente la tía de Juan pero repose usted cinco minutos cálmese usted comprendo su emoción y sus sentimientos no he sido casada y por consiguiente tampoco he tenido la desgracia y la fortuna de tener hijos pero el cariño que yo tengo a mi hermano y sobre todo a mi sobrino y a este angelito que me ha confiado comprendo lo que debe sentir una madre que por primera vez ve a su hijo después de seis meses de haber dado a luz voy a traerlo pero calmese usted señora con desita y con esa condición lo verá dentro de breves instantes mariana hizo un esfuerzo se recobró un poco tomó la mano de agustina y la puso sobre su corazón tienta tienta como como late mira como late se me quiere salir del pecho no sé si de placer o de dolor o de susto creo que me voy a morir este corazón que me parecía tan duro e insensible como el de mi padre me quiere ahogar la tía entró a las piezas interiores intencionalmente dilató unos diez minutos y al fin salió teniendo sus brazos un rollizo bebé la nodriza y las criadas por orden de la tía se habían retirado para dejar a mariana toda libertad y porque aunque fieles de confianza no convenía que se impusieran más de lo necesario de los secretos de la familia mariana tomó en sus brazos al niño y sus preocupaciones su miedo sus negros pensamientos volaron en el acto una santa sonrisa de madre amorosa vagó por sus labios sus ojos brillaron con fuego divino como en el momento mismo que conoció el amor y se quedó contemplando con delicioso éxtasis la faz tranquila e inocente del niño que miraba con fijeza y atención esa nueva figura que no había antes conocido quiso llorar y como esquivarse pero como esa nueva figura era hermosa concluyó por habituarse a ella en pocos minutos y pareciendo que con una sonrisa la adoptó la reconoció como a su madre a exclamó mariana llena de alegría iba a llorar le asustaba yo no me había visto pero ya se sonrió ya me reconoció si soy tu madre soy tu madre hijo mío delante de todo el mundo lo diría a mi padre mismo aunque me matara y si te viera tan hermoso tan inocente me perdonaría y mariana estrechaba a la criatura en sus brazos y le cubría de besos ojos carrillos las manecitas los brazos lo quería volver a su seno y guardarlo allí agustina y la tía retiraron discretamente aunque con dificultad el niño de los brazos de la madre porque continuando su entusiasmo amoroso hasta lo podía haber ahogado y lo entregaron a la nodriza siguió después una conversación animada que degeneró en una discusión de proyectos a cual más atrevidos mariana por nada del mundo quería separarse de su hijo se lo llevaría al palacio de la calle de don juan manuel y se diría que era un huérfano que se había encontrado al abrir el san juan en la mañana eso era quimérico el conde no lo creería y si lo creía enviaría al huérfano directamente a la cuna mariana no quería regresar ya a casa sin su hijo como tenía dinero de qué disponer ella y agustina se marcharían en secreto un lugar ignorado por el rumbo de puebla o veracruz y allí vivirían como campesinas como propietarias de un rancho que comprarían expresamente quimera también agustina dijo que todo era una locura y que ella primero moriría que robar la caja del conde y fugarse con su hija que aun cuando se resolvieran a hacerlo no tardarían en ser descubiertas y castigadas y que si mariana quedaría eternamente separada de su hijo pensó mariana y pensaba mil proyectos encontrados confesarlo a su padre pedirle perdón de rodillas y presentarle a su hijo su corazón duro tendría necesariamente que ablandarse si las manecitas rosadas de un ángel acariciaran su negro y retorcido bigote yo no comprendo ni menos puedo entender ahora esto que se llama nobleza decía mariana con una entera convicción mi padre es noble y mi madre era también noble se casaron y fueron muy desgraciados si yo me hubiese enamorado de un indio o de algún ranchero de las haciendas tal vez mi padre tendría razón pero juan es blanco como mi padre gallardo tal vez más gallardo que él hermoso porque juan tiene cuanto puede tener un hombre para cautivar a una mujer y su ocupación como lo ha sido la de mi padre es la honrosa carrera de las armas porque no dejarme casar con él que hubiese sido un buen hijo y el apoyo y el sostén de la casa el dinero yo no necesito dinero para vivir con juan en un rancho o en un pueblo en cualquier parte estaría bien con tal que lo tuviese a él y a mi hijo y si el dinero sirve para hacer a las familias y a los nobles desgraciados valía más no haber nacido ni que pensar tampoco en esto señora condesa le dijo Agustina conozco como si fuese mi hijo el carácter del conde no tendrá piedad ni de usted ni del niño capaz de quitárselo a usted de los brazos y estrellarlo contra la pared cuál es el parecer de usted señora robreño interrogó la tía de juan salvo lo que Dios dispusiera respondió la tía y por lo que desde años he oído decir del conde me parece que primero se dejaría ahorcar que casara la señora condesa con el hijo de su administrador sí Juan con el tiempo fuera coronel o general tal vez ni aún así la interrumpió Agustina el señor conde tiene en mucho su nobleza y a sus antepasados que dice estuvieron en la guerra de Flandes y qué sé yo en sus pocos ratos de buen humor y cuando necesita dinero y me lo pide aunque el fin es suyo me ha solido platicar cosas de sus abuelos cosas que sería largo contar pero lo que sí se me ha quedado grabado es que siempre ha dicho que primero querría ver a su hija muerta que casada con uno que no fuera igual en sangre y nobleza bien si es así dijo Mariana no me queda más extremo sino abandonar para siempre mi casa y fugarme con Juan pasado un año o dos se habría disminuido el enojo de mi padre y entonces quiera o no tendrá que perdonarnos por de pronto le respondió a Custina también es eso imposible porque en realidad no sabemos dónde se haya Juan hace un mes andaba por las cercanías de la hacienda de South y así me lo escribió don Remigio pero hoy no sabemos dónde se encontrará y desde luego algo le impide venir a México y la señora condesa sabe de eso más que yo pues que ha recibido sus cartas es verdad Agustina dijo tristemente Mariana no puede venir sería fusilado pues desertó delante del enemigo todo lo ha perdido posesión dinero honor jamás hombre alguno en el mundo habrá hecho tanto por una mujer como Juan por mí no 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 hay remedio invocaré la ley arrastraré la cólera de mi padre confesaré todo por el mundo mi debilidad reclamaré la herencia que me dejó mi madre y me uniré eternamente con el que ante Dios es mi legítimo esposo y no me separaré más de mi hijo pero Juan podrá hacer lo mismo no está juzgado por desertor y sentenciado a ser pasado por las armas donde quiera que le cojan es verdad contestó Mariana lo acababa de decir y lo había olvidado y formaba ya ilusiones de dicha y libertad y soñaba con una vida de familia pero por Dios crucificado yo no puedo vivir así algo es de hacer y un día cuando Agustina menos piense abandonaré el fúnebre palacio que todo a él me parece una tumba y marcharé no sé cómo hasta encontrar y reunirme con el proscrito es mi deber pues que todo lo ha perdido por mí yo debo perderlo todo por él Mariana al acabar de decir con decisión estas palabras se levantó del canapé donde estaba sentada comenzó a pasearse con agitación de un otro extremo de la sala y a mirar a intervalos de una manera extraña a la tía de Juan y a doña Agustina las que alarmadas y temiendo que la pobre madre perdiese el juicio procuraron calmarla con las más dulces palabras prometiéndole que pensaría más adelante en un proyecto que tuviese menos riesgos e inconvenientes y que le diera el resultado de reunirse con Juan al que iban a escribir por conducto de don Remigio que pidiera un indulto al presidente o al congreso Mariana movía la cabeza con un aire de duda y de desconsuelo y aunque hacía esfuerzos no le era dable dominar la agitación nerviosa que le había acometido cuando pensó detenidamente quizá por la primera vez en las dificultades de su vida y en la eterna soledad que estaba condenada no obstante tener dos seres queridos a quienes amaba de todo corazón agustina entró a la recamara trajo al niño en brazos y se lo presentó por él todo por él señora condesa valor y confianza en Dios nuestra señora de las angustias esa virgen dolorosa que hizo un milagro en el chapitel de santa catarina cuando no teníamos ya esperanza alguna hará otro mayor el día que menos lo pensemos sí por él todo por él dices muy bien agustina respondió la condesa se quedó contemplando largo rato a la pequeña criatura le dio un amoroso beso y dos hilos de silenciosas lágrimas se desprendieron de sus grandes ojos negros la crisis había pasado las dos buenas gentes aprovecharon ese momento favorable condujeron a mariana al coche que la esperaba en la puerta y antes de dos horas subía ama y criada mudas y tristes las grandes escaleras del palacio de la calle de don juan manuel el conde una semana después de esta escena regresó de pachuca donde había ido por negocios de minas y pocos días después dispuso continuar el viaje para la hacienda de sauz mariana tuvo que seguir a su padre y agustina quedó encargada como siempre de la casa durante muchos meses ni criados ni cartas de la hacienda el conde vendía sus esquilmos allá y de vez en cuando tocaban el gran altamón de san juan de la casa de don juan manuel y se presentaba algún dependiente español a entregar a agustina mil o dos mil pesos de los que daba recibo y guardaba en la caja que a poco más o menos estaba llena cuando terminaba la fiel ama de llave sus pocos quehaceres salía a dar sus paseos a la calle que se reducían a una visita a su casita del chapitel de santa catarina donde rezaba fervorosamente delante de la magnífica y milagrosa imagen de nuestra señora de las angustias pidiendo que sacase a la condesa y a su amante o esposo de la terrible situación en que se hallaban y que le diese a ella vida y fuerza para ayudarlos en todo consolada y llena de esperanzas seguía su paseo que tenía por objeto hacer algunas indagaciones sobre la situación y vida de Tules y las más veces tomaba un coche y terminaba la excursión en la casa de campo donde colmaba de caricias al bebé y nunca dejaba de llevarle algún juguete propio de su edad volviendo si no contenta al menos resignada a la triste mansión un día que fue a casa de campo la tía de Juan le dijo que la nodriza había ido con el niño a los remedios donde tenía su casa a Agustina no le pareció bien pero no dijo nada y se marchó a la semana siguiente hizo otra visita tampoco estaba el niño una conocida que lo quería mucho lo había llevado a su casa y la nodriza había ido precisamente a buscarlo Agustina no esperó porque era tarde y nada sospechó al mes siguiente nueva visita tampoco estaba ni el niño ni la señora Agustina sospechó que alguna cosa pasaba y volvió a los dos o tres días resuelta aclarar el misterio espero señora Robreño que en esta vez veré al niño han pasado ya dos meses y cuantas ocasiones he venido no lo ha encontrado ahora de por fuerza lo tengo que ver no me marcharé de aquí dormiré en este canapé si es preciso la tía no hallaba qué responder enclavijadas las manos quería levantarse echarse a los pies de Agustina llorar gritar nada la vergüenza el pesar el remordimiento cuántas sensaciones punzantes puede tener un alma honrada que ha cometido una falta aunque sea involuntaria tantas así se retrataban en la fisionomía martirizada y casi muribunda de la infeliz mujer hasta tal grado que Agustina misma tuvo que recurrir en su ayuda serénese usted un poco señora y refiérame con verdad lo que ha pasado con esa desgraciada criatura ha muerto grandísimo pesar para la condesa pero quizá sería mejor que no no señora no ha muerto porque en el acto lo habría avisado usted y como dice habría sido un beneficio que Dios habría hecho a mi sobrino y a la señora condesa lo habría sentido porque lo amaba como mi hijo pero estaría tranquila y resignada entonces me asusta usted diga por Dios y acabemos las dos por sufrir este nuevo martirio verá usted continuó la señora Robreño con una voz todavía tan trabajosa y aterrorizada como si acabara de suceder lo que iba a referir mi costumbre ha sido desde hace muchos años el ir a la villa de Guadalupe el día 12 de diciembre y pasar todo el día en la catedral en el cerro y en la capilla del pocito tomé un coche por todo el día y llevé a la nodriza con el niño no queriendo dejarlo y en el curso del día no me despegué de él y donde yo iba allí también iba la nodriza y el niño había mucha gente y yo no quería que lo fuesen a lastimar a la salida y a la entrada de los templos ya en la tarde salimos a tomar el fresco y a buscar el coche que no tardamos en encontrar se acercó e íbamos a montar en él la desgracia la fatalidad la voluntad de Dios y no sé me vuelvo loca recordar lo que pasó quería que el niño tuviese una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe mira Josefa le dije a la nodriza en un momento voy a comprar una medalla pronto vuelvo y nos iremos mucho cuidado con el niño ya sabes aquel coche amarillo que está junto al portal es el nuestro si me dilato ve y monta en él porque la tarde está fría y será mejor que no le dé el aire al niño entré en la iglesia a comprar la medalla me dilaté la verdad porque había mucha gente comprando medidas y medallas cuando volví no encontré a la nodriza que dejé cerca del convento de las capuchinas me dirigí al coche nada interrogué al cochero y la había visto pasar corriendo sin el niño no caí muerta porque Dios es grande y porque creo que me ha dejado la vida para que pague mi descuido mi crimen doña Agustina pues que es un crimen no haber cuidado como debía a la prenda más preciosa que me entregó mi sobrino y que entré en la iglesia le interrumpió la señora registré hasta los últimos rincones pregunté a todo el mundo encargué al sacristán a las vendedoras de tortillas a los cocheros a todo el mundo que me buscasen a la nodriza ofreciéndoles dinero mucho dinero vagué y corrí como una loca por toda la villa subí al cerro entré y salí a las capillas no sé cuántas veces y examiné y sin fuerza subí al coche y cerca de las diez de la noche regresé a esta casa donde conservaba una remota esperanza de encontrar a la nodriza nada en la tarde se me presentó bañada en lágrimas el niño el niño le pregunté apenas la vi dónde está qué has hecho de él lo tienes no es verdad la pobre mujer sí pobre porque no fue más que un descuido como el que yo tuve no hizo más sino arrojarse a mis pies y sollozar hasta sofocarse fue un instante me dijo cuando pudo hablar y lo juro por la sangre del señor fue un instante el que dejé al niño entretenido y gateando y me puse a hablar con mi marido al que hacía más de dos meses que no veía cuando volví la cara el niño había desaparecido toda la noche todo el día de hoy lo he buscado mátenme usted mándeme a la cárcel a todo estoy dispuesta qué había yo de hacer si no era más culpable que ella Agustina y la señora Robreño se pusieron sus payuelos en los ojos y media hora lloraron silenciosamente Matiana inspirada según ella creía por la Virgen de Guadalupe aprovechó el momento en que la nodriza entusiasmada por las caricias del marido se apartó un rincón del convento se apoderó del chicuelo y trotando trotando en la fría tarde de diciembre atravesó en solitario el llano de Sacualco ya el lector sabe la suerte de Juan oprimido como en un bolino entre las supersticiones religiosas y las supersticiones nobiliarias ya que hemos echado una mirada retrospectiva antes de volver al juzgado de lo criminal diremos que los proyectos de Mariana cayeron y acabaron ante la severidad del conde su padre iba y venía a México unas veces dejaba su hija en la hacienda bajo la estrecha vigilancia de don Remigio otras en cambio la traía a la capital hacia la que vistiera con el mayor lujo que se adornase con las mejores alhajas de su difunta madre y la presentaba y la llevaba a la visita en casa de sus parientes y de toda la nobleza una noche le dio la humorada y la llevó al teatro al palco del marqués de Rivas pocos de los concurrentes oyeron con atención la ópera hoy olvidada Elisabetta reina de Inglaterra Mariana llamó la atención por su hermosura y por sus joyas que deslucían en su pecho en su cabeza en su corpiño los nobles y no nobles muchos de los cuales tocaban en la ruina formaron diversos combinados proyectos mujer bonita noble y con dinero que canga el conde del south no obstante la aversión que tenía a los marqueses de Valle Alegre como Mariana se iba siendo grande no pudiendo hacer cosa mejor formó el proyecto de casarla con el primogénito con el mayorazgo no estaba bien de intereses tenía muchas deudas las haciendas estaban hipotecadas pero esto no importaba mucho al fin era noble el conde al llegar a la casa de vuelta del teatro anunció a su hija la resolución de casarla con el heredero de la casa de Valle Alegre Mariana no respondió ni una palabra la noticia la dejó fría como una estatua de mármol tendría que sufrir nuevos martirios nuevas contrariedades quien sabe lo que sucedería no pudo menos de levantar los ojos y echar a su padre una mirada de destén casi de desafío el conde se la correspondió y tuvo movimientos nerviosos quien sabe lo que querría hacer pero se durmió y entró en su recámara dando con la puerta en la cara de Agostina que como de costumbre salía de la alcoba después de haber puesto la luz y arreglado la cama la aparición de Mariana en el teatro fue como una de esas luminosas lluvias de luceros que caen del cielo en el mes de diciembre el conde y su hija marcharon a la hacienda y los proyectistas que esperaban muchacha bonita noble y con dinero quedaron cruzados de brazos ausente Mariana la señora Robreño y Agustina convinieron en ocultar el suceso y dar al niño por vivo robusto y creciendo cada vez más gracioso y bello y al echarse sobre la conciencia esta mentira permitieron también seguirlo buscando por todos los medios posibles no podían ocurrir al gobernador ni a las autoridades de la ciudad y de los pueblos ni poner avisos en los periódicos porque eso hubiera sido lo mismo que publicar la deshonra de Mariana y de la noble y antigua casa de Saus si Juan o Mariana volvían a México ya pensarían lo que debía decírseles o quizá para entonces se habría encontrado el perdido niño pero pasaron días y días el niño no apareció y este pesar añadido al que tenían diariamente con las noticias de la miserable vida de Tules influyeron en el ánimo de Agustina y la redujeron al precario y lastimoso estado que hemos procurado describir al principio de este capítulo volveremos y ya es tiempo por el rumbo de la acordada cuando los dos piquetes de tropas salieron cada uno del lugar que se les había designado para prestar mano fuerte en caso necesario para la aprehensión del asesino de Tules y sus clompices el licenciado Crisanto tuvo un momento lúcido y una oportuna reflexión le vino a la cabeza con la velocidad de un relámpago salió de la oficina y le ordenó al portero que corriese tras el piquete que se dirigía a casa de don Juan Manuel y lo hiciese regresar al cuartel qué barbaridad iba yo a hacer un escándalo sin resultado y un golpe en vago tal vez y luego el conde a quien no conozco pero del cual tengo las peores noticias no se quedaría callado y un día u otro se me vendría encima personalmente a las estocadas y no le faltaría ni razón ni pretexto además su influjo con las personas de gobierno es seguramente mayor que el que yo tengo borrico si no soy más que un borrico y si así sigo en mi carrera en vez de ministro de justicia ni alcalde de mi pueblo seré pero vamos a tiempo enmendé el disparate ya estoy tranquilo y y concluyó su monólogo porque oyó ruido de armas y con sus propios ojos vio que el piquete de tropas había entrado al cuerpo de guardia continuó preparándose y meditando hasta que como hemos visto se le presentaron los supuestos cómplices es menester reponer las actuaciones dijo crisanto al escribano luego que quedaron solos y vamos a cometer una torpeza poner en la cárcel a cuatro o seis mujeres criadas o lavanderas o dulceras y a otros tantos hombres vagos y mal entretenidos como hay en México nada tiene de extraño ni hay responsabilidad alguna pero atacar a mano armada la casa de un particular rico de un conde eso ya es grave mande retirar el piquete de tropa a tiempo esa era mi opinión privada señor juez y no se canse usted las leyes no se han hecho para los ricos ni la justicia habla con los poderosos llevo muchos años de experiencia he servido al lado de jueces muy severos y jamás se ha logrado el castigo de un rico o de una persona de alta significación política repondremos las actuaciones y el notario tomó papel limpio y comenzó a escribir lo que debemos hacer continuó el juez es que usted mismo vaya mañana a la casa del conde con una orden del juzgado y un soldado con su bayoneta por lo que pueda suceder si el conde está en su casa lo trata usted con el mayor miramiento y cortesía y le asegura que el juzgado solo por cumplir con su deber manda registrar la casa del conde según declaraciones y denuncia debe haberse escondido el asesino sin que él tal vez lo sepa y que en fin usted es práctico en estos asuntos y sabrá pendolear las cosas de modo que podamos tener siquiera indicios de la culpabilidad del conde y entonces ya será otra cosa en cuanto a esas gentes ya irán diciendo la verdad entre tanto en la cárcel está muy bien al día siguiente antes de mediodía el alabón de la casa de don juan manuel resonó de una manera imponente y lúgubre contra el cascarón de bronce el escribano entró y el soldado con su bayoneta quedó paseando con disimulo por la calle el conde y Mariana estaban en la hacienda Agustina en su cuarto leyendo sus libros devotos y rezando sus oraciones triste abatida enferma porque sus esfuerzos habían sido inútiles pasos dinero gastado mozos y correos por los pueblos mujeres que no tenían más oficio que preguntar e indagar sobre niños huérfanos o abandonados muchas veces fue interrogada jipila en su puesto de la herbolaria o en la esquina de Santa Clara pero no dijo nada ni cómo había de decir así todo fue inútil y el pesar y el remordimiento acababan también con la vida de la tía de Juan Robreño este había escrito que estaba decidido a arrastrar la muerte y a presentarse a la autoridad militar en la capital que quería ver a su hijo casarse con Mariana para salvar su honor y morir fusilado con el valor que mueren los soldados mexicanos era una locura pero de todo era muy capaz Juan Robreño y cuando resonó el altamón dio un vuelco al corazón de Agostina que temblorosa y desmudada se asomó por entre las macetas marchitas en vez de Juan Robreño a quien esperaba de un momento a otro se encontró frente a frente con una persona desconocida que sin saber por qué le inspiró más miedo que el fugitivo a quien aguardaba un asunto muy grave me ha obligado a venir a esta casa y enviado por el juez deseó hablar un momento con el señor conde el señor conde hace meses que está en la hacienda le contestó Agostina ya un poco tranquila pues estaba acostumbrada con motivo de los asuntos de la casa a recibir la visita de curiales y notificaciones de los jueces si me engaña usted sepa que incurre en una grave responsabilidad y perjudica a los mismos intereses del conde digo la verdad y si de asunto se trata puede usted entenderse con su abogado que es licenciado o lateña todo el mundo lo conoce y como que sí respondió el escribano pero se trata de un asunto personal y una vez que el señor conde está ausente me permitirá usted que registre la casa sin que haya necesidad de usar la fuerza en la calle está un soldado y a una señal vía vendrán del cuartel los que se necesitan ni que dios lo permita para que trae soldados a la casa del conde repuso agustina la noticia aunque yo no sé la diera le iría a la hacienda y estoy segura de que vendrá a matar a que le hubiera hecho la ofensa de introducir tropa en su casa pero que quiere usted que busca porque registra así una casa noble y honrada aquí tiene usted la orden del señor juez le contestó el escribano enseñándole un papel dígame si obedece o no y qué es lo que necesito saber y qué quiere usted que haga pase por todas las piezas de la casa agustina enseguida que las criadas que habían asomado la cabeza al oír la voz desconocida sirvió de guía al escribano que registró cuidadosamente hasta los rincones admirando mal los muebles antiguos las preciosidades artísticas las armas las ricas sobre camas de china la vajilla de plata maciza colocada en los aparadores los espejos y lámparas de venecia que no buscando a un reo a quien sabía que no había de encontrar allí ya ve usted señora dijo el escribano después de haber dado vuelta a la casa y salir por la parte opuesta por donde había entrado que conforme con las instrucciones del señor juez me he portado con toda moderación y así espero que usted escriba señor conde nada se ha tocado nada se ha quitado de su lugar y solo por fórmula o más bien por admirarla sobre cama china la he levantado un poco y mirado debajo de la cama es verdad le contestó Agustina y así lo diré al señor conde que acaso vendrá pronto pero ya que usted ha registrado la casa me podría decir el motivo creí haberlo referido al enseñarle la orden del juez pero es verdad con tantas cosas que tengo en la cabeza se me había olvidado he venido en busca de un reo que según denuncia que recibió el juzgado debía hallarse oculto aquí seguro de que no sería buscado en una casa como esta es decir que había tomado iglesia como sabrá usted que hacía en otros tiempos un asesino que lograba entrar en un templo se consideraba poco más o menos salvado pero hoy ya se acabó eso y todos somos iguales ante la ley pero qué clase de reo podría encontrar asilo en esta casa y con mi consentimiento se figura usted acaso nada me figuro señora ese reo que busco hay nada menos que autor de un asesinato y se quedaría usted horrorizada si supiese los pormenores como señor juez señor escriba no sé lo que es usted pero explíquese por dios porque venía a buscar ese hombre aquí porque su mujer ha sido criada y educada en esta casa y de aquí salió para casarse después de casada marchó con su marido a la hacienda y después el juzgado tiene ya todos los hilos y nada pierdo en decirle a usted esto porque de una manera o de otra nos ha de ayudar usted a descubrirlo y después qué después qué acabenme lo de decir por dios le interrumpió agustina con creciente agitación creo haberse lo dicho a usted ya desde que entré la asesinó a quien asesinó por dios a quien pues a su mujer no comprende usted y esa mujer esa mujer se llamaba tueles así costa las diligencias pero eso no es verdad ojalá y no lo fuera en la acordada está su cadáver hecho pedazos jesús sacramentado tú les asesinada mi pobre tú les mi hija y yo yo que la casé con ese malvado y yo he tenido la culpa yo la he matado agustina sofocándose no pudo decir nada más y habría caído en el suelo a no ser por los brazos de las criadas que la recibieron y la llevaron casi exánime a su alcoba el escribano no obstante su carácter frío y lo acostumbrado que estaba a estas escenas semejantes no pudo menos que compadecer a la camarista y se retiró convencido de que no podría estar allí oculto al reo y de que el conde poca o ninguna parte había tenido en tan trágico suceso salió de la casa ganó para el juzgado y dio cuenta al juez de las diligencias que había practicado y la impresión que la noticia hizo en el ama de llaves a los dos días de estos sucesos el eco de otro mundo publicó esto las activas providencias dictadas por el integrismo juez don Crisanto han dado por resultado el descubrimiento de los autores y cómplices del horroroso asesinato cometido en la casa de la vecindad de la estampa de Regina la causa se sigue con actividad y pronto será hasta si fecha la vindicta pública con la muerte de los culpables debemos añadir que estábamos mal informados y que ningún marqués ni conde tiene nada que ver ni está mezclado ni de cerca ni de lejos en este horroroso crimen como había en la ciudad cuatro o seis o más marqueses se alarmaron tuvieron una junta y resolvieron pedir explicaciones a la redacción quedando encargado de sostener el lance del marqués de Villa Alegre que había tomado lecciones de esgrima con el chino no llegaron las cosas a mayores y el redactor que hizo reflexiones análogas a la que había hecho el juez no tuvo dificultad en hacer cuantas aclaraciones se le exigieron Agustina perdió el habla y el conocimiento las criadas fieles y solícitas se dividieron en el trabajo unas fueron por el médico otras quedaron atendiendo a la camarista y las que más querían a Tules corrieron a la diputación y a la acordada para reclamar su cadáver y enterrarla decentemente pero pena perdida en ese momento era tirado en un carretón y encima de sus blancas y frías carnes iban el borracho apotargado y el cohetero carbonizado y hecho un chicharrón fin y y y y y y y y